Carlos Sosa Carlos, bueno, vecino de aquí del barrio acaba de terminar la reunión con el comisario y bueno, una evaluación de cómo están las cosas, han mejorado de la última vez, ¿no? Está todo muy perfecto Está bien, está bien, está conforme Sí, 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 se reguló todo, hay bastante presencia policial ¿Qué era lo que antes fallaba y ahora cambió? ¿Qué era lo que fallaba antes? Que no había seguridad Directamente, no veía a nadie No había presencia policial Ah, no veía la presencia directamente ¿Y ahora la ves? Ahora sí La nota ¿Se sienten más seguros ustedes? Sí, yo sí, yo tengo comercio plena vez ¿Robos ocurren igual, no? Sí, sí, los robos, sí Pero no nada violento como antes No, no, no ¿Y el tema de motochorros ha bajado? Sí, bajó bastante Bajó bastante Sí, armaron un operativo acá en la esquina y... Claro, los operativos, eso le gusta a la gente al vecino Sí, sí, sí O sea, ¿le pedirían más operativos de ese tipo? Sí, sí Está bien A mí no me molesta Pero nos llama la atención que la gente esté conforme Vende con el comisario, ¿no? Sí, no, está todo bien Gracias Gracias a Dios, está todo bien Aparte me dio una mano muy grande con el robo del autor Claro, claro, claro Gracias Amén Amén Amén